Ok, Mario Mario, ¿qué pasó? No me vendó la batería Bueno, cargala No me miro en el video Corré a la casa de Joseph para que pueda escuchar el resto del mensaje Bueno, vamos a continuar Entonces, la etapa 2 se conquista Profundizando raíces Ahora entramos a la etapa 3 Los espinos Y esta es la etapa donde la mayoría de las personas caen Dice El versículo 22 Las semillas que cayeron Entre los espinos Representan a los que oyen La palabra de Dios Pero muy pronto el mensaje Queda desplazado Por las Preocupaciones de esta vida Y el atractivo de las riquezas Así que no se produce Ningún fruto Quiero buscar la que significa la palabra desplazado Inadaptada Que no se ajusta al ambiente O a la circunstancia Miren que interesante No es eso lo que yo pensaba Que significaba Interesante Que no se adapta al ambiente Entonces Miren que miren que miren esto Dice que dos cosas Hacen que esto se destruya Las preocupaciones de esta vida Y el atractivo de las riquezas ¿Qué son las preocupaciones de esta vida? Las emociones Los quehaceres Esta persona ya ha profundizado lo suficiente Para entender Que el reino de Dios es primero Pero sus preocupaciones Sus emociones La pone en un lugar Donde se siente desesperada Y no sabe qué hacer Y el atractivo de las riquezas ¿Cuántas personas No he visto yo Que entran y salen De la visión ¿Y cuál es la razón? Es que Es que Es que Necesito dinero Y me tuve que meter un trabajo Y ahora El que dice Que Dios le trajo el trabajo Que Dios le trajo El negocio Lo que sea Ahora no tienen tiempo Para evangelizar No tienen tiempo Para venir a la iglesia No tienen tiempo Para ir a la célula No tienen tiempo Para hacer absolutamente nada Y regresan A la misma vida De esas cosas Que tenían antes Pero ahora ¿Qué es lo que tienen? Dinero Y más preocupaciones Entonces La tercera etapa Es la tercera etapa Donde Es la etapa Número tres Donde enfrentamos Las preocupaciones De esta vida Nuestros Nuestras luchas internas Nuestras raíces Profundas Desde nuestra Infancia Que nacen Las ramas Secas y muertas Que el Espíritu Santo Quiere hacer morir Que se manifiestan Con fuerza Y con poder O los deseos De la carne Exactamente Lester Castillo Que creo que sea Emanuel Y dice Y el atractivo De las riquezas Es que Me salió Una oportunidad De trabajo Es que En vez de ser Paciente Y decir Voy a creerle a Dios Voy a creerle a Dios Para que Él me traiga Una fuente De producción Voy a creerle a Dios Y voy a Y voy a negar Todo esto Que es atractivo Por eso dice Atractivo Para mi vida Personal Y voy a comenzar A vivir la vida Que yo tomé Con convicción En la primera etapa Que era vivir Para Dios Miren Quiero que sepan La prueba Más difícil La prueba Más difícil Que todo cristiano Va a enfrentar Son las riquezas Porque cuando Tienes todo Es cuando No es que el diablo Viene y te quiere Tentar para que lo perdas El diablo Solo quiere venir Y darte Suficiente Placer Y darte Suficiente Placer Para que vos Digas No, no tengo Que ir evangelizar No, no tengo Que ir hacer esto No, no tengo Que ir hacer lo otro ¿Por qué? Porque estás viviendo Una vida De tus propios placeres Y los placeres De esta vida Y la Biblia Habla de que Si vos viviste Los placeres De esta vida Que eso Eso no es de Dios Este en primera De Juan Entonces Tener dinero No es malo Pero es la prueba Más difícil Por eso es la última Cosa que habla Y miren Lo que dice justo después Así que No se produce Ningún Fruto O sea Que las personas Que no se adaptan Porque aquí Se desplazaba Una persona Que no se adaptó Que no se adaptan A la conducta A la cultura A la mentalidad Del reino Lo cual es Si tengo que vivir Pobre Para servirle a Dios Lo voy a hacer Pero voy a creer La palabra de Dios Por encima De estos atractivos De riqueza Por encima De mis sentimientos Eso es lo que significa Desplazado No se adaptó A la manera de pensar De un hijo de Dios Mi oración Constantemente Es Señor Enséñame a pensar Actuar A hablar Y a representar De aquí en la tierra Como un hijo tuyo Eso es lo que yo Le pido a él Las preocupaciones De esta vida Y el atractivo De las riquezas Y si permitimos Que alguna De estas dos cosas Algunas de estas dos cosas Nos ahoguen Dice aquí No se produce Ningún fruto No veremos El fruto En absolutamente Nada En lo que hagamos Pero El tener dinero No es una prueba Que Dios te envía Jeffrey El tener dinero Es una bendición Que Dios te da Y es una confianza Que Él te da Es una responsabilidad Si vemos La parábola De los talentos Cuando ellos Multiplican Lo que el Señor Les da Dios les dice Ahora El Señor les dice Ahora te voy a dar Más responsabilidades Entre más dinero tenemos Más problemas tenemos Entre más problemas tenemos Quiere decir Que hay más responsabilidad Que se nos requiere Entonces ahora ¿Cómo Vencemos Esto? Bueno Se vence De la misma manera Que vencemos La segunda La segunda etapa Profundizando raíces Se vence En oración Y profundizando En la palabra El método El mismo Porque en esta temporada Es donde vos Vas a aprender A orar De verdad Ya no van a hacer Ores un sitio De que Ay es que mi mamá Me dice otra cosa Vos le vas a decir Señor Mira si vos no haces algo Me van a venir a buscar Con una pistola Porque yo cometí Estos errores Y le debo dinero A alguien Que no le debía Que ahora le debo Y que me quiere matar Ayúdame Señor Y ahora va a aprender A orar de verdad Ahora va a aprender A aclamar de verdad Yo sé que Dios Le está hablando A alguien aquí hoy Pongan Un uno En el chat Si Dios Le está hablando Ahorita Ok parece Que solo a Jeffrey Le está hablando A Samir A Frank Ok perfecto Me alegre escuchar eso Y ahora vamos A la etapa Número cuatro Diga conmigo Fruto abundante Fruto abundante Vienen de tres maneras Treinta Sesenta Y ciento por uno Entonces Superando las tres etapas Entramos en esta Etapa Y damos El fruto abundante El fruto que queremos Ahora lo que diferencia Ahora lo que diferencia Cuanto fruto Damos Es la profundidad De nuestras raíces En la palabra No solo en oración En la palabra Y le voy a enseñar Y le voy a enseñar Por qué Todas las semillas Oyeron lo mismo Todas las semillas Escucharon el mensaje Todas las semillas Recibieron la palabra Todas recibieron Exactamente Lo mismo Exacto Ninguna Recibió un mensaje Diferente a la otra Todas recibieron El mismo mensaje Pero la última Hizo algo Con el mensaje Profundizó Sus raíces Hasta más no poder 30, 60 y 100 Por uno Jeffrey Entonces Entonces Dice aquí Que dieron 30, 60 y hasta 100 veces más Si ustedes quieren Dar 100 veces más La cantidad De raíz Que ustedes tienen Que nosotros Tenemos que trabajar En tener Es la más profunda Posible El de la más Alta calidad Esto no se logra Orando una hora Al día Y leyendo 10 capítulos De la vida Todos los días Esto se logra Buscando a Dios De corazón Sea las Sea las horas Que necesitamos buscarlo La cantidad De tiempo Que necesitamos Estarlo buscando Eso es lo que Nos va a dar El 100 veces más Pongan un 2 Si quieren ser El 100 veces más Si quieren ser Esa Esa Que da 100 veces más Ok Samir Joseph Leonardo Michael Lester Frank Perfecto Excelente Me alegro Bueno Lo van a lograr En el nombre De Jesús Ya tienen La estrategia Lo cual es Profundizar Sus raíces Esto tiene que ver Con la palabra Que yo les hablé Hace Dos meses O un mes y medio En un discipulado No sé quién se acuerda Yo les dije El Señor me habló Y me dijo esto Que muy pronto Porque no tenían raíces Y ahora Dios Está hablando De cómo profundizar Las raíces Un mes y medio después O un mes después No me acuerdo Entonces Todo esto que les enseñé Funciona de dos maneras Número uno Te permite ver Tu vida Y mi vida Me permite a mí Ver mi vida Y saber Ok Mario En qué etapa Estás ahorita Estás en la etapa uno En la etapa dos En la etapa tres O estás en la etapa cuatro De fruto abundante Ok Ahora que ya sé Que estoy en esta etapa ¿Qué es lo que yo necesito hacer Para ir a la próxima etapa Y a la próxima Y terminar Estando fruto abundante Profundo esa raíz Claro Y saben también Que nos da esto a nosotros Como discipuladores Nos da poder Sobre la vida de las personas Para entender En qué etapa están ellos En qué etapa está Moisés En qué etapa está Yosho En qué etapa está Gamaliel En qué etapa está Samir En qué etapa está Fran Ok Y como yo ahora sé En qué etapa están Los puedo aconsejar Específicamente Para que crucen la barrera A la próxima etapa Pero yo no puedo cruzar La etapa por ellos Ellos la tienen que atravesar Porque son ellos Los que se van a fortalecer En fe Ahora Tal vez ustedes vienen Y me preguntan Mario ¿Cómo sé ¿Cómo sé Que Que ¿Cómo sé yo Que 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 estoy O sea ¿Cómo sé yo Que mi discípulo Que yo estoy cruzando La otra etapa? Bueno Ahorita les voy a enseñar Les voy a enseñar Con otro versículo Entonces Miren qué interesante Marcos 4 Versículo 26 Al 29 Perdón No Un poquito antes Vamos a leer Sí 26 al 29 Dice Jesús también dijo El reino de Dios Es como un agricultor Que esparce la semilla Día y noche Sea que él Este dormido despierto La semilla Brota y crece Pero él no entiende Cómo sucede La tierra produce Las cosechas Por sí sola Primero Aparece una hoja Después Luego Se forma la espiga Y finalmente El grano madura Día conmigo fruto Tan pronto Tan pronto como el grano Está listo El agricultor Lo corta con la hoja Porque ha llegado Porque ha llegado el tiempo De la cosecha ¿Cuántas etapas hay aquí Muchachos? Aquí hay tres etapas Que son las últimas Tres ¿Por qué no hay una cuarta? Porque en la cuarta Nada sucedió La semilla ni siquiera Tuvo la oportunidad De tener raíz Porque se la comieron Los pájaros Entonces aquí vemos La etapa dos La etapa tres Y la etapa cuatro La etapa uno La etapa dos Dice aquí Primero aparece una hoja Comienza a ver Que tu discípulo Está más entusiasmado Por ir a evangelizar Comienza a ver Que se ve más tranquilo Que está encima de vos Luego Se forma la espiga Dios lo comienza A tocar con poder En tu discipulado Comienza a tener Manifestaciones Sobrenaturales Comienza a tener Más convicción Comienza a volverse Una persona responsable Y finalmente El grano madura Ahora es él El que está ministrando Ahora es él El que está echando Fuera demonios Ahora es él El que está El que está El que está profetizando Y que Dios Lo está usando con poder Y tan pronto Como el grano está listo El agricultor Lo corta con la hoja Porque ha llegado El tiempo de la cosecha El tiempo de la cosecha Quiere decir el enviar Y yo le aseguro Que si yo Si comenzamos a analizar Esto con la visión También tiene que ver Con la visión Entonces Regresemos al versículo Miren Ala Es que el señor Es tan brutal Dice aquí Primera crónica 1232 De la tribu de Zacar 200 jefes Junto con sus parientes Todos estos hombres Entendían ¿Qué cosa? Las señales ¿Qué son las señales? La hoja La espiga Y el grano maduro ¿Qué son las señales? Los cambios de actitud Cuando nosotros vemos La madurez que ha adquirido Cuando nosotros vemos La autoridad Con la que ahora predica Cuando nosotros vemos Que era una persona tímida Ahora una persona con convicción ¿Qué son las señales De los tiempos? Las señales que te enseñan La etapa En donde vos estás En donde yo estoy Y en donde tus discípulos están Para que vos los puedas ayudar Específicamente Para la etapa que yo esté Para que los lleves a la etapa 4 Y den fruto abundante Y no tengas que gastar tiempo Y más bien Cuando Dios te diga Por ejemplo Hoy Me sucedió algo que me marcó Yo le digo la verdad Me marcó Uno de mis discípulos Viene y me dice Mario fíjate que Desde que vos me pusiste a orar Por el amor Se ha estado manifestando Mucho la ira en mi vida Y inmediatamente Yo dije Eso es algo bueno Como que salió de mi boca Y yo creo que él se asustó Y me dijo Y en su momento Se sorpresó Porque eso es algo bueno Porque las raíces Las malas ramas Están saliendo a la luz Porque él ahora Está empujando Dentro de su espíritu Hacia su alma El amor de Jesús Y para que el amor Tome espacio Necesitan Que esas ramas viejas Salgan y se rompan Y esas son las señales Del tiempo Que lo que estoy haciendo Está funcionando Entonces Si en algún momento Usted le dio un consejo A su discípulo Y en vez de que las cosas Se pusieran peores Mejores Se pusieron peores Pégala como la señal Del tiempo En la etapa En la que está su discípulo Y pégese a él Más en amistad Pégese a él Más en oración Ore por él Interceda por él Vuelvase más amigo de él Para que usted Gane influencia Sobre la vida de él Para acompañarlo Por las etapas Que ustedes ya han conquistado Comiencen a analizar Sus vidas Muchachos Cada uno de nosotros Ha pasado por esta etapa Por todas las etapas Hemos pasado De alguna manera u otra Y siempre Dios Nos lleva Cíclicamente Por estas tres etapas Los problemas Personales La persecución Las espinas El atractivo De las riquezas Y los problemas Personales Y el fruto Abundante Entonces ahora Ya para terminar Este mensaje La pregunta Que voy a hacer Es la que me acaban De mandar ahorita Ok Estas son las cuatro etapas La etapa uno Es atravesar el camino La etapa dos Es la tierra rocosa La etapa tres Los espinos Y la etapa cuatro Fruto abundante Treinta Sesenta Y ciento por uno Ahora viene la pregunta Que quiero que cada uno De ustedes se haga hoy Y es la que vamos A responder ¿En qué etapas Se encuentran ahorita? ¿Están Enfrentando Persecución familiar? ¿Problemas personales Que son físicos En el mundo espiritual? ¿O burlas? En la familiar En la familiar ¿O están En la etapa número tres Donde están batallando Las preocupaciones Del día a día ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Dónde va a averiguar Hasta dónde Tiene que ir mi vida? Y o el atractivo De la riqueza Ah, pero es que necesito Hacer dinero ya Y cuando Deseamos demasiado dinero Comenzamos a ver Comenzamos a ver La obra de Dios Como una incomodidad En nuestra vida Entonces quiero que Cada uno de ustedes Me diga Conforme a lo que les dije Y se pueden quitar De silencio ¿En qué etapa En qué etapa están? Y para esto Voy a dejar de grabar Porque nadie necesita Escuchar esto Pero Adiós